Muy buenos días, un abrazo grande, yo soy Adonai, de el hebreo, el Señor, el Señor de todas las cosas, nombre poderoso sobre todo nombre, ese es su nombre, Adonai, dilo conmigo, Adonai. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Nuestro Adonai es el dueño del cielo y de la tierra, él es grande y poderoso, Señor de toda la creación. Así que sométete al Adonai precioso y hermoso, no más seguir los deseos de nuestra carne, deja que nuestro Adonai te sustente y te llene. Por eso en este día vamos a orar y entregarle toda nuestra vida y donde te encuentras. Si te puedes arrodillar, arrodíllate, levanta tus manos al cielo y dile junto conmigo, Mi Adonai, mi Señor, Tú me liberaste una vez y para siempre. Perdóname, no quiero ser esclavo del temor, no quiero ser esclavo de ninguna mentira del enemigo. Hoy suelto toda cadena, toda esclavitud y todo lo que me quiere atar, la suelto por la sangre del Cordero. Me someto a Tu señorío, a Tu poder y a Tu majestad. Te entrego mi vida, Señor, te entrego mi casa, mi familia. Sé Tú el Señor de todo, Señor, desde el bebé que está en el vientre hasta el anciano de días en mi casa. Señor, sé Tú el Adonai, el Dios de todas las cosas, Señor. Te devuelvo mi vida y mi familia, recordando, Señor, que en Ti hay libertad. Por la sangre del Cordero y por la unción del Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias, Señor, en este día, porque Tú eres bueno y para siempre es Tu misericordia. Amén. Un feliz jueves. Les amamos mucho.